Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes Venezuela, un abrazo a toda nuestra patria, estamos en cadena nacional de radio y televisión trabajando, trabajando y trabajando, hoy dedicándole el día de trabajo y de activación de planes a el tema de la seguridad. Como lo he dicho y lo dije en el evento histórico, cumpliendo plenamente el mandato y obedeciendo las leyes y a nuestro Tribunal Supremo de Justicia, el 15 de enero en la Asamblea Nacional, voy a concentrar todo el esfuerzo humano, político, gubernamental de todos estos días, estos meses, de este año 2017-2018, para dos temas vitales. Primero, uno, el tema de la economía, que estamos todos los días encima con la agenda económica bolivariana, acabamos de firmar una asociación extraordinaria y estratégica con una de las mejores compañías en manejo de puertos y navieras del mundo, Teixeira Duarte de Portugal. Hace una hora estuvimos con el presidente de la empresa Teixeira Duarte para convertir el puerto de la Guaira en el principal y más avanzado puerto del Caribe suramericano, diría más, de toda Sudamérica, pues, va a ser el puerto más moderno. La economía, la economía. Y en el mismo nivel de importancia, el tema de la seguridad de la patria, de la seguridad de nuestro pueblo. El tema del combate contra la criminalidad, la delincuencia, lo que hemos llamado el crimen paramilitarizado, los ataques que nos vienen de las mafias asesoradas. Ustedes saben desde dónde, no tengo ya ni siquiera qué decirle, porque aquí todo el mundo está claro, ¿no? De cómo se ha venido pervirtiendo, desnaturalizando cada vez más, deshumanizando una AMPA criminalizada y paramilitarizada que arremete contra un pueblo que quiere paz. Una AMPA cobarde, criminales paramilitarizados, cobardes que arremeten contra un pueblo decente trabajador. Así que he convocado a esta reunión de trabajo de activación de estas líneas de ofensiva por la paz, bueno, a los más altos responsables de la seguridad, la justicia, la educación y la vida de nuestro país en este aspecto. Quiero saludar de manera muy especial a el defensor del pueblo, Taret William Sapp, a la fiscal general, doctora Luisa Ortega Díaz, a el presidente de la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia, quien se encuentra entre nosotros, que rige toda la materia de los tribunales de este país. Aprovecho de enviarle un saludo al Tribunal Supremo de Justicia y agradecerle, bueno, por toda la atención amorosa, diríamos, que nos dieron en el transcurso del discurso histórico, me atrevo a calificarlo así, del pasado 15 de enero. A la defensora pública, también están presentes, bueno, el vicepresidente ejecutivo de la república, Tarek El Aysami, el otro Tarek, tengo dos Tarek, uno a la derecha y otro a la izquierda, desde el punto de vista físico. Tarek El Aysami, a quien he encargado, criminólogo, especialista, no se pongan celosos los que han sido ministros del interior, pero sin lugar a dudas, todavía Reverol, estoy seguro, va a superar a su maestro con creces y pronto tendré que decir que Reverol superó a Tarek, pero Tarek hasta esta hora, siendo especialista en la materia de seguridad, es, creo, el hombre que en el Estado venezolano, en la revolución bolivariana, conoce, maneja, más el tema de la seguridad ciudadana, de la lucha contra el crimen, el paramilitarismo y el narcotráfico, en Venezuela, y cuidado si no en América Latina, este joven criminólogo, que siendo muy joven, el comandante Chávez lo llamó al Ministerio del Interior, y le estoy entregando el mando de todo el plan que ahora les voy a explicar, queridos compatriotas, estamos transmitiendo en cadena nacional de radio y televisión a todo el país, y por Facebook Live, un éxito total, Facebook Live, impresionante, las miles de miles de compatriotas y de hermanos y hermanas del mundo, y de Venezuela que se conectan, un saludo por Facebook Live, a todos y todas, mi compromiso, mi amor, igualmente por Periscón, miles, pero miles, estoy cerca de llegar a los 3 millones de seguidores de verdad, 3 milloncitos de seguidores de verdad, a pesar de todas las trampas y saboteos que ha tenido la cuenta de Twitter, me alegra porque es una red social, y ustedes saben quién fue nuestro maestro en las redes sociales, ¿verdad? nuestro comandante Chávez, yo no tenía cuenta de Twitter, ni la creé hace algunos años, y por esa bien nos comunicamos permanentemente con millones de personas en Venezuela y en el mundo. Así que también están presentes ministros, compañero general en jefe, Vladimir Padrino López, comandante estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, querido camarada Benavides Torres, mayor general de la República, el mayor general Vegas González, comandante general de la milagrosa y poderosa milicia nacional bolivariana, el mayor general García Duque, jefe nacional, director nacional de la Policía Nacional Bolivariana, y el comandante de la Guardia del Pueblo, muy importante, Guardia del Pueblo, creación de nuestro comandante Hugo Chávez, trazándole una ruta a la Guardia Nacional Bolivariana del siglo XXI. Poderoso instrumento de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, la Guardia del Pueblo. Impresionante el papel que cumple, cómo la ama el pueblo. Nuestro pueblo, donde está la Guardia del Pueblo, la ama. Es una Guardia revolucionaria, popular, bolivariana, y con un sentimiento chavista impresionante. También, bueno, he invitado a un conjunto de ministros, vicepresidentes de gobierno, la vicepresidenta de soberanía política, el almirante en jefa. Está el vicepresidente del socialismo territorial, nuestro ministro de comuna, el profe, Aristóbulo Isturiz Almeida. El vicepresidente de las misiones socialistas y ministro de educación, Elías Agua. Tantas tareas que tenemos en el campo educativo, para que los valores de verdad, de nuestra patria, los valores de ciudadanía, de respeto a la vida, sean los que prevalezcan por encima de los antivalores de la violencia, la droga, la pornografía, etc. El ministro de Justicia y Paz, Néstor Reverol, el jefe del SEBIN, mayor general, González López también, mejor jefe del SEBIN que ha habido en la historia de 200 años de república. Nuestro ministro de la Juventud y el Deporte, Mervin Maldonado. ¿Cómo va la Vuelta al Táchira, Mervin? ¿Cómo se desenvuelve la Vuelta al Táchira? ¿Ha estado viendo el seguimiento de Telesur a la Vuelta al Táchira? Extraordinario. Presidente, de la mejor forma, con un proceso organizativo y una planificación espectacular, podemos decir desde ya que se está desarrollando la mejor edición de la Vuelta al Táchira. Y han sido 52 hasta este momento, presidente. Quiero destacar la participación del pueblo táchirense que se ha volcado a las calles a apoyar la Vuelta al Táchira. Por eso la calificamos allá como la mejor. Así es. La Vuelta al Táchira y todo el sistema deportivo del país funciona de lo mejor. Y es parte de los mecanismos para nosotros, de manera preventiva, ir combatiendo todos los fenómenos de violencia, de delincuencia, de los antivalores. También está nuestra ministra, hablando del Táchira, nuestra querida ministra, la creadora de la revolución penitenciaria que ha habido y hay en Venezuela. Un milagro. Cuando uno ve lo que está pasando en las cárceles de Brasil, que es doloroso, dice, Iris, gracias, vamos bien, falta mucho, no nos descuidemos y cuenta con todo el apoyo, Iris, para el sistema penitenciario nuevo del país que pica y se extiende. Ya tenemos más del 90%, Iris. ¿Cuánto porcentaje tenemos de regularización en régimen de disciplina estricta en las cárceles de Venezuela en este momento? Tenemos un 98%, presidente. 98% ya consolidado. Estábamos el día 23 de diciembre, perdón, el 18 de diciembre. Inicié ya el plan de lo que es encaminarnos hacia el control total y la puesta de nuevo régimen en el complejo de Tocorón. Ahí ya vamos avanzando por partes. Yo tengo desde hace tiempo ya bajo régimen lo que es la cárcel de mujeres allí, el anexo femenino. Hay otra parte que se llama Sequiel Zamora, que es una construcción nueva. Y el día 18 de diciembre acabamos de tomar toda el área administrativa. Y hay que reconocer también la colaboración de la gran cantidad de privados de libertad que se encuentran allí. Su disposición, pues, y su ánimo de colaborar para que todo el complejo entre y se incorpore al nuevo régimen de manera progresiva. Te felicito nuevamente. Gracias, presidente. Iris, y para ti un aplauso, un reconocimiento. Gracias, presidente. El logro de esta mujer valiente, trabajadora, no es fácil lo que ha enfrentado Iris, todas las campañas sucias que le han hecho. Y además, aquellos que no mueven ni un dedo para arreglar ninguna situación del país, lo que hacen es hablar, hablar, puro ablachento, pues. Ablachento es lo que son, hablar y no mueven un dedo. Bueno, déjeme decirle que Iris, audaz como es, invitó a algunos de estos ablachentos, a Richard Blanco, ablachento principal, y a otros más, a las cárceles. Y cuando llegaron, se quedaron con la boca abierta. Eso sí, no declararon porque para ellos es cuestión de principio. No pueden declarar que hay un solo logro. Uno solo, uno, uno. Lanzan mil improperios, mil campañas, y cuando hay un logro evidente, que es para bien del país, porque todos los logros de la revolución son para el bien de las mayorías, para el bien del país, se quedan callados. Siguen conspirando. Pues cuando van para la cárcel, van, es a ver qué broma puedo echar yo aquí, a quien puedo comprar aquí para que dañe esto. Para eso es que van, ir. Oíste, para eso es que van. Pero está bien, te felicito por todo. Igualmente, tenemos aquí al ministro de Cultura, nuestro camarada, líder revolucionario de nuestra patria, Adán Chávez Frías, que han venido preparando aceleradamente un plan especial para llevar cada vez más alta la identidad, la cultura nacional en todas sus expresiones. Y sobre todo, para dar a la batalla de los valores culturales, de la paz, de la patria, de la convivencia, de la solidaridad, del ser bueno venezolano, del ser nacional bueno, ¿no?, de lo afirmativo venezolano, como dijera siempre, y resaltar a nuestro comandante Chávez, llevarlo en todas las expresiones del arte, las expresiones, bueno, de la poesía, de la escritura, de la música, del baile, del teatro, del arte plástico, y todas las expresiones de la cultura y del arte que tiene nuestra patria, que han florecido y que afortunadamente son admiradas aquí y en el mundo. Adán, Adán, bueno, trae una gran experiencia también en esta batalla. Nuestro ministro de la vivienda, muy importante su presencia aquí, además de ser general de la Guardia Nacional y está preparado para todas estas tareas, lleva dos grandes misiones, la gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor, 250 corredores. Bueno, si hay que ponerlo allí en el esfuerzo, ministro Reverol, mi compañero Tarek, 250 corredores. El sueño mío, que tenemos que hacer realidad, el sueño nuestro, es que esos 250 corredores, además de su recuperación integral física, su reurbanización, poner las casas bonitas, las caminerías bonitas, sean 250 corredores de paz. Reverol, es el sueño, cuántos barrios hemos llegado y los hemos puesto bien bonitos y le hemos arreglado la casa a la gente y la hemos reconstruido. Ah, pero no hemos resuelto el problema de la seguridad, que vamos a resolver ahora de manera avanzada. Hemos avanzado en algunos pasos, pero no, lo hemos asumido como es. Y en los urbanismos, sabemos las experiencias que tuvimos cuando arrancó la OLP, ¿se acuerdan? Algunos urbanismos, inclusive, los habían convertido y habían establecido sistemas, ¿se acuerdan de ustedes? Como en las cárceles. Y estaba el pran, estaba el carro, y entonces dominaban un bloque, una torre completa, desalojaron a cientos de familias y desde ahí operaban. Bueno, fuimos con las operaciones de liberación del pueblo, se regularizó en algunos lugares, pero yo quiero que todos los urbanismos construidos por la Gran Misión Vivienda Venezuela, y todos los urbanismos más allá de la Gran Misión Vivienda Venezuela, tengan paz, compadre. Viva en paz la familia venezolana. Por eso es tan importante su presencia aquí. Igualmente, el representante del Frente Francisco de Miranda, el compañero que ha sido designado por la Dirección Nacional del Frente Francisco de Miranda, para que asuma esta misión especial, esta misión especial, correcto. Está también el viceministro de Justicia y Paz, líder de la juventud bolivariana, socialista, Antony Coelho, nombre italiano y apellido portugués, pero nacido en la isla de la Margarita, la isla de Margarita, ¿eh? Antony Coelho, Antony Coelho, y Ernesto Vigas Poljato. Bueno, estamos en trabajo, permanente, actividad, arrancando un 2017 con esperanza, con fuerza, con amor, con brillo, con optimismo y con ganas de vencer como nunca antes en nuestra vida habíamos tenido en nuestra mente, en nuestra propia existencia. Aquí tengo yo, y se las quiero explicar, pero antes de entrar en materia, tengo que dar una buena noticia. Me estremece esta noticia, me alegra esta noticia, de verdad. Así como somos críticos del presidente Obama, y hemos tenido polémicas duras con él, al pan pan, al vino vino, y tengo que, de acuerdo a esta noticia, darle las gracias a los movimientos sociales del mundo, que nos sumamos y nos unimos en petición para que el presidente Barack Obama concediera, como ha concedido el día de hoy, el indulto a nuestro hermano independentista puertorriqueño, Oscar López Rivera. Gracias, 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 tres veces gracias, Obama. Al pan pan, al vino vino, diríamos desde Venezuela. Y desde ya soñamos el momento en que podamos darle un abrazo a nuestro hermano Oscar López Rivera. El Nelson Mandela, ese sí es un Nelson Mandela, de verdad, de la causa independentista de Puerto Rico. Desde Venezuela decimos que viva Puerto Rico, que viva Oscar López Rivera. Estamos felices. En Bolívar y en Chávez celebramos la buena nueva, a buena hora. Y volvemos a decir, thank you very much. Así que se dice, thank you very much, Mr. President Obama. Quedan otros temas pendientes entre usted y nosotros. Ojalá un ángel de Dios iluminara al presidente Obama y derogara la orden ejecutiva que califica a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria contra Estados Unidos, ¿verdad? ¿Quién quita que un ángel de Dios lleve esa luz y Obama se vaya sin cuentas pendientes negativas con Venezuela? Pero por ahora, gracias, presidente Obama, por haber escuchado en estos últimos días que le quedan como presidente y haber hecho justicia con este extraordinario hombre que tenía más de 35 años preso de manera injusta solo por aspirar a la independencia de Puerto Rico. Gracias. Y Oscar López Rivera, hermano, si te llega este mensaje, Venezuela es tu patria. Cuando quieras venir, esta es tu casa. Bienvenido a la libertad. Nos emociona mucho esto. Porque son las cosas que uno sueña ver y tiene la certeza de que la va a ver. Pero cuando llega, lo conmueve de la misma forma. Bueno, queridos compatriotas que nos escuchan, que nos ven por Facebook Live, por Periscope, por televisión y radio. Yo quiero hoy activar con fuerzas renovadas seis líneas de la campaña Carabobo 2021 del plan Patria Segura. Este plan recoge la experiencia más acabada y más alta de las políticas integrales de seguridad ciudadanas de lucha contra la criminalidad que nuestra revolución ha atesorado, ha acumulado y ha experimentado. En primer lugar, las líneas maestras del plan de la patria. En segundo lugar, la doctrina y la formulación de la gran misión a toda vida a Venezuela. Que es una doctrina sin lugar a dudas para el siglo XXI adaptada en todos sus vértices a lo que nuestro comandante Chávez en el 2011-2012 avizoró del tema de la paz interna, de la seguridad, de la estabilidad. Pero además recoge la capacidad que hemos tenido para identificar en estos cuatro años, 2013, 2014, 2015, 2016, de manera incansable, remontando dificultades, remontando ataques, emboscadas, maldades, en el 2014, el 2015, el 2016, recoge lo que han sido líneas maestras que ya están en marcha. Líneas de acción que ya están en marcha. Seis líneas de acción. Seis tareas centrales. Para conformar este sistema, el sistema de patria segura en el marco de la campaña Carabobo 2021. Como lo estuve explicando, la campaña Carabobo recoge todo el proyecto de aquí a esa fecha motivante, icónica, de nuestra patria, que es los 200 años de la batalla de Carabobo. Vamos a fijarnos allí. Una meta grande para la patria. 2021, en los frentes principales de Venezuela, nosotros tenemos que haber cabalgado por encima de las dificultades y haber constituido en todos los campos una patria fuerte, potencia, estable, próspera, feliz, feliz. La felicidad como expresión de la lucha y de la prosperidad conquistada, construida. En el campo del Frente de la Seguridad Ciudadana, con la campaña Carabobo 2021, estoy lanzando seis líneas de acción que resumen la más alta y acabada política en seguridad ciudadana que jamás haya existido en Venezuela y creo que exista en América Latina y el Caribe con el perdón de nuestros hermanos de nuestro continente. Son seis que activamos de manera simultánea, conjunta, para que funcionen en una matriz de integración como un sistema de protección del pueblo. De protección del pueblo. Teniendo como centro, queridos compatriotas que me escuchan, la acción coordinada de la fuerza policial, militar, de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano con las fuerzas populares y la capacidad creadora y activada y activante del pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. Es una máxima cristiana, bolivariana y chavista. Solo el pueblo salva al pueblo. No es una máxima solo para la poesía, que lo es. No es una máxima solo para la visión paradigmática de nuestra revolución. Solo el pueblo salva al pueblo. No, solamente es para eso. Es para la acción. Es constatar, construir, motivar las respuestas del pueblo salvándose a sí mismo, superándose a sí mismo y resolviendo todos los problemas como gobierno popular, como fuerza y poder popular. Si en el campo de la guerra económica y el desabastecimiento creamos el milagro de los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, y se ha demostrado que solo el pueblo es capaz de encarar tareas tan complejas e importantes, yo llamo a todo nuestro pueblo, lo llamo desde aquí, desde esta reunión extraordinaria de trabajo, con todas las fuerzas del Estado venezolano, con todas las capacidades del Estado venezolano, nos llamo al pueblo, activarse con estas seis líneas de la campaña Carabobo 2021 en el marco del plan Patria Segura, del plan de seguridad ciudadana, activar todas las fuerzas creadoras para nosotros ir liberando de criminalidad, de delincuencia, de inseguridad, hasta el último palmo, del último barrio, del último callejón, de la última cancha, del último campo, de la última ciudad, de la primera y de la última. Yo lo asumo como reto, como tarea y pido a toda la mujer, a todo el hombre, a todo el joven de buena voluntad, con conciencia patriótica y que quiera vivir en paz en su urbanización, en su urbanismo, en su barrio, en su esquina, en su casa, en su apartamento, a que vengan conmigo, a que vayamos juntos, a que hagamos la paz ciudadana entre todos. Yo le voy a poner todo el corazón y toda la fuerza en esta etapa, aún más de la que le hemos puesto. Y además, estoy definiendo líneas de acción con recursos, metas concretas, equipos responsables. Y he traído al hombre que creo, y estoy seguro, está con la mayor capacitación para conducir estos equipos. Se trata del vicepresidente Tarek Laisame. Y además, estamos reforzados con un equipo de cuarto bate, compadre, en todas las materias. Así que, convoco a la Unión Nacional, convoco a la voluntad máxima del espíritu del pueblo, para que juntos vayamos con este plan y hagamos el milagro de un barrio seguro, de un urbanismo seguro, de una avenida segura, de una Caracas, de una Maracaibo, de una Valencia, de una Puerto La Cruz, de una Venezuela segura. Es una tarea de todos. Y solo nosotros podemos. Solo nosotros podemos. Y vamos a lograrlo. Así que, bueno, en esta reunión, ahora hay juego de béisbol, no podemos extender mucho esta cadena nacional. Tenemos ahora a las siete de la noche en el Estadio Luis Aparicio de Maracaibo, el juego entre Águilas del Zulia y Caribes de Oriente. De Alzuátegui. Salió brincando Tarek, William. Va a ganar Caribe. A las siete de la noche, ¿quién ganará? Caribe. Bueno. Y en el Estadio Universitario de Caracas aquí mismo va a estar Tiburones de la Guaira que tiene mejor manager del mundo, Valdo Guillén, mi amigo personal, aunque no me quiere mucho en lo político. Y Cardenales de Lara, compadre, rojo, rojito. Aquí está la madrina. ¿Ah? La madrina. Y el padrino también está por aquí, Reyes, Reyes. Estuvieron con el pueblo en la procesión de la Divina Pastora. Estuvieron con el pueblo de verdad caminando. Y el pueblo camina con fe, ¿verdad? Con amor. Mucha gente llegó después a la tarima principal y se tuvieron que retirar. Porque una expresión de odio de quienes siendo diablos se disfrazan de ángeles con sotanas, pero son unos diablos y se secarán. Todo el que se mete con nosotros se seca y todo el que blasfema y a nombre de Dios siembra odio le tocará la justicia divina y el castigo por los siglos de los siglos. Y a nosotros nos tocarán las bendiciones de los pueblos por los siglos de los siglos. Nosotros somos el pueblo de la divina pastora que camina junto al pueblo de Cristo. Que lo sepan aquellos que se equivocan. Que Dios se encargue de ellos. Dios sabrá qué hacer. Bueno, como es juego de pelota vamos a ir sistematizando. Seis líneas para activarlas de manera integrada. Campaña Carabó 2021. Plan de la patria segura. jefe responsable coordinador Tarek el Aysami. Primera línea. La expansión de todos los planes deportivos culturales y de creación de valores del movimiento por la paz y la vida. Hacer la expansión inmediata de todos los planes en materia deportiva. La masificación deportiva en liceos, escuelas, barrios. La promoción del movimiento jóvenes del barrio. Del movimiento Robert Serra de la juventud. La expansión de todos los planes de la misión cultura corazón adentro. Barrio adentro con profundidad. La expansión de todas las políticas preventivas. Y algo muy especial del movimiento por la paz y la vida. Se lo pido a los artistas, a los músicos, creadores, poetas, escritores, actrices, actores, dramaturgos, a toda la gente de la cultura. Se lo pido, miren, a nuestros béisbolistas, a nuestros basquebolistas, a nuestros futbolistas famosos. Se lo pido desde aquí a todos nuestros atletas olímpicos, a nuestros medallistas. Se lo pido a todos y a todas. Vamos a atajar, a neutralizar, a desnudar y a defender a nuestros niños y niñas de esa cultura que cultiva una admiración por la droga, por la violencia, por las armas. Yo he sido muy crítico y nuestro comandante Chávez fue muy crítico de la promoción de esa cultura de la violencia ante los medios de comunicación tradicionales, la televisión, ¿verdad? El cine y la radio que convertían a... ¿cómo se llama? A los delincuentes... Enero. Enero, como las narconovelas. Yo en estos días de diciembre me leí el libro del hijo de Juan, de Pablo Escobar Gaviria. Creo que de apellido ahora en su nueva vida marroquí, me lo leí completo, un libro así como de 700 páginas, donde él cuenta una cantidad de cosas de lo que le tocó vivir en su vida. Y he visto algunas entrevistas y él mismo como hijo al final del libro dice agradecimiento, le agradezco a mi padre por haberme mostrado el camino que no es. Dice al final de su vida el hijo de Pablo Escobar Gaviria. Y él dice que él critica a las televisoras que han creado telenovelas y series noveladas que convierten a su padre en héroe. Dice no, era un criminal, un asesino. Dice su hijo. Hemos sido muy críticos de eso, pero ahora tenemos nuevas amenazas que hay que ponderar, valorar. Yo quiero que el ministro de Educación, compañero Elías, junto al compañero Ernesto Villegas, el último samurái de los Villegas y el ministro de Cultura, compañeros, ustedes convoquen a los padres representantes de escuelas, liceos, y hagan una gran consulta sobre el efecto negativo que pudiera estar generando el consumo de videos y de cultura podrida de la violencia a través de las nuevas redes sociales. Porque así como las nuevas redes sociales son una oportunidad para comunicar cosas buenas y conectarnos mundialmente, bueno, yo quiero insistir en esta idea a los padres y a las madres que me escuchan. En el marco del movimiento por la paz y la vida. Aquí está Silvia Flores de Maduro, primera combatiente, también quiero que se incorpore allí en ese equipo, Silvia Flores de Maduro, te doy esa tarea, Silita, porque bueno, Silita y yo tenemos nueve nietos y nietas y sabemos muy bien cómo está impactando, porque nos reunimos y jugamos con ellos, con los amiguitos de ellos y sabemos el impacto que están teniendo, no sé si ustedes tienen esa apreciación, yo sí la tengo, en los telefonitos, todo lo que les está llegando por los telefonitos. Entonces un niño de tres años, cuatro, seis, siete años, de repente le llega pip, pip, y es que por YouTube le llegó un video y de repente uno ve el video y dice, Dios santo, un niño de esta edad puede ver este tipo de video con toda clase de cosas, Aristóbulo, de todo ahí hay. y después cuando tú ves el video al ladito a la derecha te aparecen diez videos más relacionados. Y ahí le meten de todo. De todo les digo. hasta guerra política le meten a los pobres niños y niñas, le meten unas cosas terribles, horribles, Ernesto. Entonces yo pido que esta comisión consulte padres, representantes, comunicólogos, consulte a los expertos en las materias de redes sociales y vayamos avanzando porque fíjate, el terreno que ganamos en las escuelas, tenemos el noventa y pico por ciento de niños y niñas en escuelas, noventa y cinco por ciento, noventa y pico por ciento de jóvenes en los liceos, noventa y pico por ciento, pero lo que ganamos en las aulas lo perdemos en una locura caótica con que mal utilizan las redes sociales más famosas de ahora. Facebook, YouTube, Instagram, por lo menos. Es un tema que yo se lo doy a la comisión y al movimiento de la paz y la vida. Vamos a un relanzamiento, fortalecimiento, expansión del movimiento por la paz y la vida y que en cada barrio, en cada escuela, en cada sitio ahí esté el movimiento por la paz y la vida con las banderas de la paz diciendo no a la violencia, no a las armas, no a las drogas, sí a la vida, sí al colectivo, sí al compartir, sí a la felicidad. Una campaña, ¿vale? que nos permita neutralizar todas las campañas directas o indirectas que promocionan la violencia, el culto a las armas, la muerte. Un muchacho que crezca jugando con unos juguetes allí, los videojuegos de pura violencia y matando gente, ¿verdad? Excelentísimos magistrados. Claro. Las horas consumo de violencia en las nuevas generaciones superan mil veces las que pudimos haber tenido nosotros o pudimos haber visto. Son dos realidades distintas. Nosotros en nuestra época ¿qué podíamos ver una tarde? El zorro. Yo me disfrazaba el zorro y jugaba el zorro. ¿Verdad? Ahora si me disfrazaría y me puedo parecer porque tengo los bigotes igualitos. El hombre par. El hombre par. Fue la primera comiquita que llegó japonesa. El hombre par. No me lo perdía. Era un niño que tenía un robot en el closet y le tocaba la nariz y salían a conquistar. Ah, dejaba el hombre par ahí como doble de él y él salía a conquistar el mundo. ¿Qué veíamos nosotros? Tarzán. Samantha Steven. ¿Cómo se llama? Hechizada. El llanero solitario. Coyac. Coyac. Eso en la noche. Las series más violentas eran Columbo, Coyac y todavía los padres uno le decía no, no, no. Usted no va a ver esto. Sí. Todavía lo cuidaban. Yo cuando era muy chas, muy niñito pasaba una serie llamada Combate de Guerra. ¿Se acuerdan? Se les cayó la cédula y el carnet de la patria también. De la Segunda Guerra Mundial donde los héroes eran los soldados gringos aunque la Segunda Guerra Mundial la ganó el Ejército Rojo conducido por Joseph Stalin y el Mariscal Chucco. La verdad es historia. Entonces, Movimiento por la Paz y la Vida primera línea de ofensiva, de acción. Para eso, bueno, allí está como jefa del movimiento a nivel nacional la madrina, almirante en jefa, Carmen Teresa Meléndez Rivas. Pero he decidido crear una secretaría ejecutiva que sea una secretaría operativa, planificadora, de acción, que se articule a nivel nacional con todos los municipios, Estado y con las bases, que cree la articulación de las canchas de paz, de las plazas de paz. Vamos a terminar todas las canchas de paz que estamos ya en fase resolutiva para inaugurar las canchas de paz, para articularlas, fíjate, para articularlas con el movimiento de teatro César Regifo, para articularlas con la orquesta sinfónica Simón Bolívar, para articularlas con todos los movimientos. Un gran movimiento deportivo, cultural, juvenil, popular, por la paz, que le diga sí a la vida, no a las drogas, no a la violencia, y que impulse con fuerza el desarme nacional. desarmar, desarmar a todo nivel a esa juventud que lamentablemente ha sido captada por los antivalores de la violencia. Un gran movimiento, por eso he designado a la gloria deportiva del básquet nacional, del baloncesto nacional, Mimú Vargas como secretario ejecutivo del movimiento por la paz y la vida, y le deseo que toda esa dedicación, disciplina y amor que usted le ha dedicado, valga la expresión, a este movimiento, ahora la multiplique en logros, resultados. Mimú Vargas ve por las calles a llevar deporte, paz, sonrisa y vida. Te felicito desde ya porque sé que tú eres un hombre de trabajo, Mimú Vargas. Alexander Vargas, de Cocodrilos de Caracas. Ah, tremendo, anda por las calles, mira, haciendo un trabajo a veces silencioso, es un valor de esa juventud que se levantó en los 90, ¿verdad, Mimú? Bueno, en segundo lugar, he dado órdenes a todo el Estado Mayor del sistema policial venezolano para que retomemos y además hagamos las adecuaciones necesarias a la luz de la experiencia, de las recomendaciones de expertos, de las recomendaciones de las comunidades para que se salga y se ponga en la calle toda la fuerza policial con apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en las redes y SODI en todos los puntos a reforzar para que Patria Segura como sistema de patrullaje sea cada vez más efectivo en avenidas, calles, ciudades, pueblos, la reactivación de Patria Segura como sistema de patrullaje que ha sido muy efectiva donde hemos ido aprendiendo cada vez más hay que perfeccionar el patrullaje tiene que ser combinar lo móvil con lo fijo lo fijo con la móvil tiene que ser dirigido por favor vicepresidente ejecutivo que ha participado en el rediseño del sistema de patrullaje nacional a través de Patria Segura esta línea estratégica presidente que usted acaba de anunciar tiene un impacto directo en la presencia policial y la ocupación territorial en espacios de mayor concurrencia avenidas plazas etc el patrullaje tiene que ser dirigido y va concatenado y articulado con todas las fuerzas y las demás líneas estratégicas que usted irá anunciando pero el patrullaje en primer lugar debe reivindicar y además acercar el servicio de policía a la ciudadanía correcto correcto en tercer lugar y creo que es el corazón el núcleo del esfuerzo de la campaña Carabobo 2021 en esta fase 2017-2018 se trata de la instalación a nivel de todo el territorio nacional de los cuadrantes de paz con todas sus capacidades sociales tecnológicas comunicacionales yo quisiera que nuestro ministro Néstor Reverol adelantara antes de algunos anuncios que yo voy a hacer en esta materia el concepto de cuadrante de paz hasta dónde hemos llegado cuáles son las metas y cómo concebimos el funcionamiento de los teléfonos inteligentes de la digitalización de las patrullas de la utilización de los drones todo el plan que arranca esta semana de fortalecimiento expansión crecimiento y territorialización de los cuadrantes de paz por favor ministro gracias mi comandante buenas tardes siguiendo sus instrucciones dentro de estas seis líneas que usted nos instruyó de ampliar están los cuadrantes de paz se ha establecido una estructura un estado mayor como usted lo indicó en dos núcleos fundamentales y donde participan pues diferentes instituciones del estado así como también el pueblo en perfecta unión cívico militar policial el cuadrante de paz es una extensión de territorio que abarca entre dos kilómetros cuadrados a cinco kilómetros cuadrados actualmente tenemos dos mil ciento diecinueve cuadrantes de paz en todo el territorio nacional y donde se concentra el ochenta y un por ciento de la incidencia delictiva que son setenta y nueve municipios del país tenemos mil doscientos setenta y ocho cuadrantes hemos concebido un estudio científico a través del observatorio venezolano de la seguridad para determinar tres condiciones fundamentales para que sea un cuadrante en primer lugar la incidencia delictiva de ese cuadrante en segundo lugar la densidad de la población y en tercer lugar la topografía de esta manera establecer una línea de acción para que haya un patrullaje efectivo en esa extensión de territorio pero además de eso estamos incorporando la colocación de GPS a todas las patrullas que se encuentran en el cuadrante para en el centro de monitoreo que queda en el 2911 en coche tener un monitoreo nacional ahí va a estar la dirección nacional de los cuadrantes de paz que vamos a tener un monitoreo permanente en todo el territorio nacional de todos estos cuadrantes vamos a ampliar los cuadrantes de dos mil ciento diecinueve a dos mil trescientos este año y progresivamente ir cumpliendo con todos los trescientos treinta y cinco municipios así como también hemos creado dentro de los cuadrantes lo que llamamos los mapas de seguridad los mapas de seguridad como usted lo ordenó que tienen que ver también con las unidades de protección para la paz del pueblo UP3 y que en cada cuadrante de paz va a haber una unidad de patrullaje inteligente que va a tener un teléfono inteligente con GPS lo vamos a poder ver también en la pantalla para que no salga de su territorio vamos a tener también la tecnología de aeronaves pilotadas a distancia llamados drones que también van a servir de patrullaje en esos dos kilómetros cuadrados en esa extensión territorial y donde hay una incidencia delictiva nosotros vamos a colocar una cámara del BEN 911 de tal manera que es un sistema integrado de patrullaje inteligente en una plataforma antes del 31 de marzo mi comandante quiero informarle que vamos a tener una aplicación inteligente en los teléfonos que podemos bajar de manera gratuita y va a estar toda la parte de la plataforma tecnológica del cuadrante de paz correcto todo esto tenemos que explicarlo al detalle los cuadrantes de paz son para el tema de la seguridad como es para el tema de la economía la creación de los CLAP para que nuestro pueblo lo entienda porque es el protagonismo social el que determina la capacidad de respuesta de calidad a problemas acuciantes graves y muy importantes el cuadrante de paz es una respuesta estructural permanente de aquí en adelante del nuevo estado venezolano del estado social y del poder popular al tema de la seguridad a donde vives es una respuesta territorial popular profunda donde nos obliga a transformar nos obliga a transformar todo el sistema policial venezolano porque ahora todo el sistema policial hay que empujar con fuerza como quería nuestro comandante una policía comunitaria para que sirva el cuadrante de paz así como hemos formado los médicos integrales comunitarios en el concepto de la medicina familiar de la medicina de barrio de la medicina que camina de la medicina comunitaria ¿verdad? la medicina primaria preventiva el cuadrante de paz nos obliga que todas las instituciones todo el poder del estado y del gobierno tiene que estar al servicio de la paz territorial de los cuadrantes del cuadrante específico y además une la capacidad y el poder del ciudadano como ciudadano activo para afrontar el problema resolverlo y garantizar que donde se resuelva se establece funcionamiento en paz de la comunidad que la comunidad puede estar libre a cualquier hora haciendo sus actividades económicas deportivas culturales sus actividades comunitarias familiares personales muchos cuadrantes de paz están funcionando bien muy bien lo sé desde aquí le envío un saludo a los consejos comunales a las comunas a las VCH y a todos los colectivos y fuerzas sociales de base que han hecho posible que los cuadrantes de paz funcionen hay una experiencia muy interesante y tenemos que mostrarla pronto rápido compañero Ernesto compañeros comunicadores tenemos que mostrar la experiencia y los resultados muy positivos ahora el camino por recorrer todavía es una cuesta empinada ¿verdad? es sólido los pasos que hemos dado y los cuadrantes de paz que es la tercera línea de acción es el corazón de todo lo que vamos a hacer el cuadrante de paz va a tener un nivel de dirección estratégico a nivel de estado mayor a nivel nacional que debe replicarse a nivel de cada estado y debe buscar su réplica a nivel de la base el cuadrante de paz tiene un estado mayor en la base cuadrante 1 cuadrante 100 cuadrante 1500 cuadrante 2000 tenemos la meta este año de 2300 cuadrantes de paz ya hemos avanzado 2119 cuadrantes de paz digamos en fase de instalación primaria tenemos que llegar a 2300 este año aunque la meta grande para cubrir todo el territorio nacional son unos 2500 aproximadamente calculamos de acuerdo al trabajo del equipo de expertos estado mayor atención a nivel nacional a nivel de cada estado ni a nivel de base son tres niveles no vamos a complicarlo más ¿verdad? el primer lugar a nivel nacional bueno el estado mayor lo dirige el ministro de interior y justicia compañero Néstor Reverol Torres Torres ¿no es? correcto yo era que era López no sé por qué es Torres correcto en el estado mayor además participa la policía nacional bolivariana a nivel de su director nacional participa el servicio bolivariano de inteligencia nacional SEBIN a nivel de su jefe supremo ese si es López González López participan las comunas en el estado mayor nacional las comunas a través del vicepresidente de socialismo territorial Aristóbulo y el equipo nacional de comunas que allí va a estar inserto en ese estado mayor que va a dirigir a partir de hoy todos los cuadrantes a nivel nacional su instalación su operatividad su funcionamiento real participa también la estructura nacional de seguridad de las UBCH unidades Bolívar Chávez unidades de batalla Bolívar Chávez a través de su jefe nacional el compañero comandante coronel comandante de la revolución y coronel de la patria de nuestra versión militar Reyes Reyes quien es el jefe nacional de los planes de seguridad de las UBCH y del partido socialista unido de Venezuela además participa el frente Francisco de Miranda quien ha designado al compañero Ramón Ramírez como responsable nacional del frente Francisco de Miranda en el estado mayor de carácter nacional este es el núcleo central de conducción pero además el estado mayor ampliado participa el ministro de educación compañero Elías Agua participa el ministro de cultura Adán Chávez Frías participa el ministro de vivienda y hábitat y además deben participar la ministra Iris Varela del sistema penitenciario invitados permanentes la Fiscalía General de la República la Defensoría del Pueblo el Ministerio Público la Fiscalía el Tribunal Supremo de Justicia y el IDENA y el Movimiento por la Paz de la Vida ¿Por qué? Porque los cuadrantes de paz son la estructura fundamental de la respuesta a la construcción de la paz territorial a la liberación de nuestro país de toda esta plaga de crimen delincuencia paramilitarismo secuestro narcotráfico homicidio etcétera etcétera hoy tenemos 2.119 cuadrantes de paz ¿verdad? y debemos llegar a la meta de 2.300 cuadrantes de paz que tengan el mapa de seguridad de cada cuadrante por ejemplo si yo vivo en la calle 6 y 7 del Valle y ahí se establece el cuadrante de paz bueno en ese cuadrante de paz debe participar todas las organizaciones sociales y debe articularse toda la organización del Estado y ese cuadrante de paz debe tener su referencia telefónica su referencia organizativa su capacidad de respuesta ¿verdad? y allí nosotros debemos garantizar en ese cuadrante que funcione en paz la comunidad siempre lo digo y tenemos que lograrlo pero en articulación estrecha y extendida con el pueblo de Venezuela con la gente de la calle sería un milagro reverol y tenemos que lograrlo si funcionando todos estos 2.300 cuadrantes de paz funcionando articulados a la Policía Nacional Bolivariana a la Guardia Nacional Bolivariana y dentro de la Guardia Nacional Bolivariana a la Guardia del Pueblo Articulado a los planes especiales de Patria Segura de Patrullaje todo ciudadano ese es un sueño que yo tengo de que era casi niño pues todo ciudadano tenga acceso a protección de su cuadrante de paz y si yo voy a ir pon tú salgo de mi trabajo tarde como hacen los muchachos a veces que Dios los proteja yo salía del trabajo cuando trabajaba de noche salía de la paz estacionaba mi autobús a las once y media tenía que entregar los valores se llama así los tickets que había vendido y después salía a las doce de la noche yo tenía un carro pero era más el tiempo que estaba parado malo que el tiempo que funcionaba el carro a veces da miedo prenderlo y sacarlo porque yo traje de noche pues corría el riesgo de que me dejara por ahí tenía un amigo también como que se llama mi amigo vale tenía un amigo que vive en coche gran amigo amigo se me olvidó el apellido ahorita vale ya me había acordado él también tenía un catanares y entre los dos nos dábamos la cola a veces o nos íbamos juntos en autobús en carrito por puesto entonces yo llegaba a la casa a la una una y media dos de la mañana y siempre pensé y si yo estoy por las calles quien puede protegerme eso es el pensamiento de una sociedad tan compleja como la que estamos viviendo la humanidad nunca había vivido ciudades y problemas tan complejos como hoy porque la humanidad siempre vivió en comunidades digamos modestas pequeñas dicen que las grandes ciudades en América era donde está Ciudad de México hoy donde se calcula 800 mil habitantes antes de que llegaran con el genocidio y la masacre de los imperios europeos y después bueno todos los siglos la humanidad siempre vivió en pequeñas ciudades Damasco que es una de las ciudades más antiguas del mundo en la época que vivió nuestro Señor Jesucristo nuestro Redentor tenía se calcula 30 mil 40 mil habitantes ciudades pequeñas y el ser humano establecía relaciones casi de carácter familiar a veces tribal así que los problemas que hoy tenemos en estos conglomerados gigantescos imagínate ustedes Sao Paulo tiene 20 millones de habitantes y nadie pensó el capitalismo caótico creó todo estas ciudades caótico sin planificarlo y ahí las tenemos la Gran Caracas tiene ya 6 millones de habitantes 7 millones la Gran Caracas de punta a punta de Petaria Cátia Caricuado entonces una meta hermanos concéntrense en eso compañero Tarek por favor compañero Néstor Reverol todos los responsables concéntrense que los cuadrantes de paz vayan logrando la protección del pueblo a través de todos los sistemas de comunicación que hoy tenemos de telefonía de mensaje y todos los sistemas pero hagámoslo yo sé que en algunos lugares están funcionando y bien y el ciudadano adquiera confianza que si un día un trabajador como yo tiene que llegar a su casa a las 2, 3 de la mañana por cualquier motivo o un joven salió por una fiesta una rumba y va a llegar a su casa a las 5 de la mañana tenga la protección de su cuadrante de paz y tenga puede hacer su plan eso sería maravilloso sería único en la historia de la seguridad ciudadana y policial del mundo y estaríamos creándolo en Venezuela yo confío en eso creo en eso además de todo lo que estamos haciendo para fortalecer la capacidad policial y de seguridad de los cuadrantes de paz hago la convocatoria a todos los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela fundamentalmente a la juventud para que se incorporen a la inscripción para la formación de 10 mil nuevos profesionales de policía nacional en la universidad nacional experimental de la seguridad la UNES y 10 mil nuevos guardias nacionales bolivarianos en la modalidad de guardias del pueblo 10 mil más 10 mil el 15 de febrero arrancan los cursos y yo quiero que el 15 de julio como parte ya de su preparación práctica salgan a las calles 20 mil nuevos funcionarios 10 mil policías nacional bolivarianos de nivel universitario y máxima preparación y 10 mil nuevos guardias del pueblo con la visión de la seguridad comunitaria popular de la protección del pueblo de caminar en las calles de visitar la casa el apartamento la familia y de llevar las armas del pueblo para darle seguridad frente al crimen y las bandas paramilitarizadas eso es lo que yo quiero hoy ustedes se encargan mañana de distribuir teléfonos y lugares podemos también el viernes arranca las jornadas del carnet de la patria poner al servicio los lugares de carnetización como lugares para inscribirse para presentar examen de admisión como nuevos policías nacionales bolivarianos y nuevos guardias del pueblo 20 mil nuevos hombres y mujeres a los cuadrantes de paz una revolución de la seguridad yo quiero que provoquemos una revolución de la seguridad desde el barrio desde la comunidad con la policía nueva y una depuración de la policía nacional vamos a atender las denuncias que el pueblo está haciendo vamos a atenderlas severamente compañero mayor general García Duque severamente máximo severidad desde la inspectoría de la policía si se tienen que ir 100, 200, 300 bajo la legalidad y la justicia que se vayan y los que ingresen que ingresen bajo altísimos estándares de exigencia moral disciplina social cumplimiento de sus deberes policiales y disciplina patria la llamo yo disciplina compadre todo lo que ganamos en disciplina en orden cerrado en cumplimiento de meta lo ganamos mi compadre llamo a la milicia nacional bolivariana por la disciplina que ya tienen de inscribirse llamo a los jóvenes de las juventudes patrióticas revolucionarias y socialistas a inscribirse llamo a todos aquellos muchachos general en jefe que han salido de las policías militar son muchachos excelentes que pasan dos años prestando servicios y se convierten en unos muchachos excelentes en disciplina en moral en doctrina en convicción a todos los muchachos que han pasado por la guardia de honor general hernández dala ahí está la cantela nuestra para 20 mil nuevos funcionarios 10 mil guardias del pueblo y 10 mil policías nacionales ya la universidad la tenemos los profesores lo tenemos los planes de formación efectivos los tenemos bueno vamos a darle con todo y pidamos apoyo asesoría a los poderes del estado que tienen tanta experiencia en el combate a la criminalidad así que fortalezcamos el teléfono de seguridad fortalezcamos el espacio de protección al ciudadano fortalezcamos la nueva policía nacional bolivariana y la expansión de la guardia del pueblo para avanzar la combinación de todos estos elementos ir liberando por ejemplo a mi me preocupa mucho los índices de caos desastroso de inseguridad del estado Miranda para quien me vea del exterior o inclusive en el interior del país y de pronto se pregunte por qué es porque el estado Miranda es un estado muy expandido y el estado Miranda bueno casi es la mitad de Caracas del espacio de la gran Caracas ¿verdad? porque está el municipio libertador que gobierna nuestro compañero Jorge Rodríguez Gómez alcalde de Caracas es la Caracas pudiéramos decir original histórica pero está extendida todo todo el espacio de la región capital 6 millones de personas y el estado Miranda además tiene hacia el oriente del país Barlovento y tiene hacia las zonas montañosas los altos mirandinos y tiene hacia el llano central los valles del Tuy ¿verdad? no se me escapa nada y tiene los municipios capitalinos El Atillo Baruta Chacao y Sucre y esos cuatro municipios gobernados por la derecha están en manos de policías al servicio de las bandas paramilitarizadas y la policía de Miranda abandonada me preocupa Elías conoce este tema más que yo y tiene más preocupaciones y angustias que las vive a diario porque además del ministro de educación sigue siendo el protector de Miranda de por vida será el protector de Miranda es así porque él ha asumido desde que lo conocimos desde muy muchachito esa pasión por el estado Miranda y el pueblo lo reconoce así o no donde vas te dicen protector entonces yo quiero sobre todo para la región capital el estado Miranda fíjate todas las incidencias los niveles de homicidio en el estado Miranda son cuatro veces más que en el resto del país los secuestros son seis veces más los atracos son diez veces más los accidentes de tránsito un abandono total y eso impacta a la región capital al resto de la región capital porque si las policías están en manos de unas mafias confesas convictas confesas corruptas los mandos digo yo y ponen a los funcionarios en lo peor y además desde Miranda se compila contra la seguridad y la estabilidad de la patria eso impacta toda esta gran región entonces yo quiero que las próximas cuatro semanas estas semanas que están corriendo las últimas dos semanas de enero las dos semanas nosotros hagamos un esfuerzo nacional pero hagamos un esfuerzo especial en el estado Miranda y la región capital ya se los dije en privado en la reunión hagamos un esfuerzo especial hermanos hermanas compañeros compañeras para que ustedes vean como empieza a fructificar porque el pueblo quiere paz el pueblo quiere seguridad el pueblo quiere tranquilidad por eso yo llamo a toda la familia a usted compañera ciudadana compatriota a usted compatriota hermano a ustedes jóvenes vamos a construir una Venezuela con cuadrantes de paz que te den a ti seguridad tranquilidad y a tus hijos a tus nietos a tus hijas donde vive vamos a liberar a Venezuela de esa peste de la violencia del culto a las armas de las mafias y ahora de las bandas sicariales y paramilitarizadas vamos a liberarla si podemos yo tengo fe total y absoluta que lo vamos a lograr ahora tengo más fe que antes ahora tengo más fe que nunca que nunca antes cuadrantes de paz hay muchas otras cosas de los cuadrantes de paz pero bueno a razón de la síntesis que necesitamos vamos a fortalecer llamo a todos los consejos comunales VCH colectivos a todos a ser los protagonistas de los cuadrantes de paz yo sé que sí se puede yo sé que sólo el pueblo salva al pueblo y vamos a fortalecer las estructuras policiales de la Guardia Nacional de la Guardia del Pueblo la Unión Cívico-Militar Policial llamo a todas las iglesias católicas a las iglesias evangélicas a todos los cultos a incorporarse a los cuadrantes de paz en la base a usted cura sacerdote pastor a las monjas a los creyentes de todas las formas de creencia en Dios y de práctica del poder divino a incorporarse con su palabra con su ejemplo con su amor a no dejarse llevar por los llamados al odio de algunos diablos con sotana que andan por ahí sino a escuchar el llamado profundo del pueblo de Dios que quiere paz seguridad y tranquilidad vamos a unirnos en la fe profunda en nuestro Creador pedir su bendición y además con su bendición ir con pasión a construir la paz en la esquina en la cancha en el callejón en el urbanismo en la avenida en la calle en el edificio en el barrio en el campo vamos a hacerlo vamos a hacerlo tenemos todo 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 para hacerlo nunca antes Venezuela tuvo las condiciones de hoy para lograr un estado de paz de convivencia de ciudadanía de seguridad en cuarto lugar en cuarto lugar bueno de los cuadrantes de paz quiero decir ratificar ministro Reverol es el jefe de este estado mayor y ese estado mayor debe comenzar a operar hoy mismo y reunirse de manera permanente continua y rendir cada 48 horas compañero Taret compañero Reverol rendirme cuenta cada 48 horas del despliegue de los cuadrantes de paz de su funcionamiento de los problemas principales bueno hemos comprado todos los equipos de GPS como ha dicho el ministro Reverol estamos en este momento haciendo contratos para comprar motos armamentos patrullas sistemas de comunicación popular todo todo lo que haya que comprar ya vamos a hacer una gran inversión y una vez que esté ejecutada bueno vamos a empezar a distribuir el apoyo logístico sobre todo para esta nueva estructura de policía nacional bolivariana para los cuadrantes de paz y esta nueva estructura de la guardia nacional bolivariana con la guardia del pueblo en cuarto lugar el fortalecimiento del sistema de protección popular para la paz SP3 esta batalla se gana con inteligencia popular he designado he designado al mayor González López mayor general González López como jefe coordinador nacional del SP3 que es el sistema de inteligencia popular hay que explicarle a nuestro pueblo con detalles que significa el SP3 y como todo el mundo puede incorporarse al SP3 el SP3 va a tener patriotas cooperantes tiene ya por miles a nivel de todo el país patriotas cooperantes para adelantarse con información a las amenazas para identificar las bandas criminales paramilitarizadas y las bandas de homicidas y sicarios para hacer el trabajo de inteligencia solo con inteligencia se ganan batallas como esta no hay otra forma no hay otra forma solo con inteligencia el SP3 lo creyó a través de una ley habilitante cuando teníamos la mayoría revolucionaria de la asamblea nacional la cual tendremos otra vez no digo más el SP3 es la cuarta columna de acción y debe funcionar al pelo en cada municipio en cada parroquia hay que hacer una inversión bien importante también de equipos que estamos haciendo de articulación pero eso tiene que arrancar con fuerza y el SP3 debe anunciar alertar advertir amenazas en sus distintos ámbitos político económico social cultural en sus distintos ámbitos territoriales la comunidad el barrio la parroquia en quinto lugar hemos dado un paso para reformular y hacer más eficiente las operaciones de liberación del pueblo que han tenido una buena experiencia y bueno también han sido objeto de señalamientos críticas por diversos sectores nosotros escuchamos todos yo escucho a todos y a partir de una revisión profunda desde que al ministro y una propuesta que me hizo el vicepresidente que le he pedido prestado a Aragua un compañero de que era gobernador de Aragua me hizo una propuesta para formular las operaciones de liberación del pueblo para una nueva coyuntura y por eso he anunciado el 15 de enero que esta nueva fase que arranca ya compadre el pueblo debe tener seguridad porque si algo ha demandado nuestro pueblo es que las OLP lleguen a apoyarlos a veces en su llamado desesperado frente a un crimen amenazante agresivo que transgrede las vidas de la familia y de la sociedad por eso es que el concepto que he asumido para esta fase nueva superior en calidad en efectividad en logros es las operaciones de liberación humanista del pueblo las OLHP que tienen seis niveles en sus fases de planificación y ejecución bueno primero la preparación todo lo que significa levantar la información de las amenazas de las bandas criminales porque es una batalla compadre no es cualquier cosa en segundo lugar la ejecución de la acción contra estas bandas con la ley en la mano protegiendo nuestro pueblo en tercer lugar la búsqueda para entregar ante fiscalía y tribunales a todos estos transgresores y agresores del pueblo y criminales luego viene en cuarto lugar todas las fases de consolidación de patrullaje ¿verdad? en quinto lugar el abordaje integral de la comunidad como cuadrante de paz ahí hemos fallado hemos llegado con las primeras fases y después abandonamos algunas comunidades y quedan desnudas frente a la agresión de los criminales que vuelven a la comunidad yo asumo la autocrítica la crítica la asumo y no debe ocurrir más por eso son seis líneas integrales que se suman se acompañan cada una donde hemos fallado tenemos que ir a decirle al pueblo asumo la culpa asumo el compromiso y vamos a trabajar juntos y al pueblo le digo fuerza moral fuerza organizativa y asumamos juntos la rectificación donde haya habido errores de diversos signos en quinto lugar dice abordaje integral de las comunidades ahora los cuadrantes de paz el corazón de la campaña Carabobo 2021 y en sexto lugar lo que se llama aquí llaman en términos militares estratégicos la explotación mediática que es la comunicación la comunicación pero la comunicación también tiene sus códigos no es la comunicación que a veces hemos visto por ahí de la policía agrediendo casas populares no pues el enemigo no es el pueblo y menos el pueblo humilde cuidado cuidemos eso es la comunicación para explicarle al pueblo cómo surgió esa banda qué hacía esa banda muchas veces no explicamos los lazos que esas bandas tienen con mafias colombianas yo tengo mucha información a veces me me provoca a veces me provoca decir mucha esa información pero alerto a algunos de estos criminales que se han ido para Colombia se han entrenado y están otra vez en algunas ciudades de Venezuela pero los vamos a capturar los vamos a capturar con la campaña grabó 2021 los vamos a capturar y vamos a desmembrar todas las bandas que agreden al pueblo y aplicar justicia son seis fases de las operaciones de liberación humanista del pueblo que van con todo compadre vuelven las OLP con más fuerza y con más amor para proteger al pueblo y en sexto lugar la justicia la justicia local es un tema que mucho ha insistido nuestro vicepresidente Tarek la fiscal general también nos insistía con mucha fuerza ahorita y bueno todas las autoridades presentes magistrado Michael Moreno al defensor del pueblo las casas de justicia son casas para la resolución de conflictos para la justicia temprana oportuna son casas para que las instituciones de justicia lleguen directo cuadrante adentro barrio adentro comunidad adentro es una belleza el concepto son casas de justicia para combatir la impunidad y para llevar la ley la constitución el orden la justicia allí como manera de convivencia de funcionamiento para llevar la autoridad del estado adentro 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 manifiesto de cartagena de una de las causas de la derrota de la primera llegada a la conclusión que el estado burgués uno de los problemas esenciales el día que tú eres teórico de la revolución y adán son teóricos estudiosos de la revolución y aristóbulo la expresión del libertador república aérea lograba recoger la fenomenología de lo que es en esencia el estado burgués el estado burgués es un estado aéreo que solo le sirve a los intereses de los poderosos cuando hablamos del poder económico pero es aéreo es ausente del resto de la ciudadanía solo se hace presente cuando tiene que poner orden para que funcione la sociedad capitalista y el estado burgués y no se vean peligros los intereses de la burguesía es interesante todo esto yo estaba leyendo ayer en la madrugada Rosa Luxemburgo y sus teorías del estado Rosa Roja Rosa la Roja muy interesante tenemos que estudiar todo el tema del estado y fíjense ustedes el cuadrante de paz nos obliga a transformarnos a todos y a romper el concepto de estado aéreo de gobierno aéreo de república aérea lo rompemos porque vamos a donde está el problema donde está el pueblo junto a ellos a generar la solución y a llevar el poder del estado a la autoridad del estado y en este caso a la autoridad de la justicia y en este caso a la autoridad de las armas de la república porque cuando estamos mandando 10.000 nuevos policías nacionales a los cuadrantes de paz y 10.000 nuevos guardias del pueblo y estamos además adecuando los planes de seguridad cívico-militares policiales estamos llevando las armas de la república y la tecnología y la tecnología de la república para proteger al pueblo ¿quiénes son los únicos que pueden tener las armas en la república? las instituciones del estado la fuerza armada nacional bolivariana y las fuerzas de seguridad los únicos bueno y los ciudadanos con un permiso respectivo claro está debe llegar entonces la autoridad la justicia justa y las armas de la república ¿proteger a quién? a nuestro pueblo amado a la familia venezolana tenemos que lograrlo compatriota seis líneas de acción activadas coherentes congruentes en coordinación permanente para avanzar en la campaña Carabobo 2021 en el plan patria segura confío plenamente en sus capacidades vicepresidente ejecutivo taler del examen quiero personalmente estar como me involucro siempre en estos planes todos los días quiero estar informado y activado yo mismo en los cuadrantes quiero participar y que participemos compañeros cada uno a visitar cuadrantes a oír a aprender a vencer miedo a incorporar yo convoco a toda Venezuela te convoco a ti compatriota convoco a los que creen y luchan y convoco a los que dudan pero quieren creer y convoco también a los que no creen y se han decepcionado a veces hasta desde la vida misma los convoco a todos para que hagamos una sola fuerza solo juntos podemos solo juntos somos invencibles dijo el libertador es una hora buena están haciendo el 2017 y yo te invito querido compatriota a que este parto bueno que ha tenido el 2017 lo convirtamos en vida feliz en despliegue victorioso de la campaña Carabobo 2021 del plan Patria Segura en sus seis líneas de acción amén bueno ya para despedir van a empezar los juegos de béisbol hoy el compañero Diosdado Cabello Rondón yo siempre que llamo a Diosdado le digo Cabello Rondón no ha peleado hoy informó que el próximo lunes 23 de enero por decreto presidencial con las facultades constitucionales que me da este momento de la república vamos a llevar del cementerio general del sur los restos inmortales del gran líder de la juventud de 1958 del despertar del 23 de enero de 1958 Fabricio Ojeda hasta el Panteón Nacional para que se encuentre con los héroes de los cuales él representó ese gran trujillano Fabricio para el Panteón invito a todos los patriotas pero en especial a la juventud a esta gran marcha cívico-militar he ordenado honores militares al más alto nivel para Fabricio Ojeda quien fue presidente de la junta patriótica líder de la juventud que con sus sueños aspiraba a hacer una revolución democrática en nuestra patria y que muy cerca de aquí a 200 metros de aquí del despacho presidencial fue torturado y asesinado un 21 de junio de 1966 y dijeron que se había ahorcado un falso positivo más de lo que la oligarquía y la burguesía siempre ha practicado ha llegado la hora de los honores a este gigante a este joven que supo estar a la altura de su momento histórico y llevar las banderas gloriosas de Bolívar de Zamora de la democracia de la libertad de la revolución socialista en su época histórica así que invito a toda Venezuela el 23 de enero para la calle compadre con su bandera de Venezuela vamos a Jorge tú que eres jefe de Caracas como lo dijo hoy Diosdado con una bandera de Venezuela una marcha de las banderas vamos a ir con nuestro tricolor creo que es la mejor forma de recordar a Fabricio Ojeda a toda su familia le agradezco toda la cooperación he designado una comisión presidencial que desde ya se está encargando de todos los honores y del traslado de Fabricio Ojeda héroe de la patria a el Panteón Nacional y le he solicitado le he pedido encarecidamente al defensor del pueblo quien fue quien me propuso esta idea hace varios días atrás Tarek William Ansap para que sea el presidente de esta comisión especial que a nombre de toda la república y de la historia de nuestra patria conduzca a nuestro gran Fabricio Ojeda al Panteón Nacional bueno aquí nos quedamos trabajando vamos a disfrutar el béisbol suerte para todos los equipos le pido a nuestra patria máxima unión unámonos en el amor que nadie se enganche al odio y a la división es tiempo de amor es tiempo de avance quien no quiera avanzar que se quede pero estoy seguro que toda Venezuela quiere caminar en una sola ruta en un solo rumbo la felicidad la paz la seguridad la estabilidad de la república a toda nuestra patria le doy las gracias porque se que de antemano toda la patria se suma a la campaña Carabobo 2021 hasta la victoria siempre buenas noches Venezuela ya empezó el primer inning ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria gracias